Es como se llama... Vamos con una belleza, belleza, belleza que tenemos aquí en esta casa con Carolina Cerezuela que da voz a la protagonista femenina de la nueva película de la factoría DreamWorks que es Monstruos contra alienígenas, fantástica. Somos nosotros. Muy amigas, pero igual. La triunferina acudió a la presentación de esta cinta y allí la pilló por banda Pello Moriones. Así de enamorada se ha confesado esta artista, bueno, todo un monstruo también ante las cámaras. Nos hemos tomado café con ella, nos ha curado y ahora nos salva de los alienígenas. Es Susan. Pero yo no soy un monstruo, soy una persona corriente. ¿Me suena la voz? Que no, que no soy Susan, que soy yo. ¿Pero quién es Susan? Que soy yo, hombre. Carolina Cerezuela. Es un paso a la gran pantalla, ¿no? Es un paso. De momento, oye, es un paso. Oye, es un paso, algo de mí ha llegado al cine y a ver tú dos en otra persona es como que te quedas muy descolocada. ¡Pará, pará, esperad, no es nada! Toma el champanilla, lo arreglamos. Susan es una mujer enamorada que se va a casar. Carolina también está enamorada de Carlos Moya, que ya más ya vamos, esto es una relación seria ya y... La verdad que sí, sí, muy enamorada, muy feliz, muy a gusto. Estamos muy bien, estamos muy felices y yo creo que ninguno de los dos necesitamos para formalizar o para hacer más grande esta relación en el matrimonio porque ya lo consideramos lo suficientemente estable y sólida y con planes de futuro y de familia y de todo. Al momento hay que seguir trabajando, hay que seguir con el Cámara además, que seguimos una temporada más. Yo Carolina, pues ya que estás aquí conmigo, oye, ¿qué te parece si nos tomamos un café? Hombre, claro que sí. Vamos a la máquina de café y nos tomamos un café, ¿vale? Claro que sí. ¡Hala! 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 ¡Hala!